Vamos a ver ahora, señor, usted grábelo, agarre, ponga Play Rec, porque vamos a ver el primer cuentito de sábado, el cuentito. El cuentito suena tan perverso, son un horror ustedes. Un cuentito, un cuentito, qué lindo. Claro, no es un cuentito de caperucita, no. No es que son las 10, menos cuarto, menos 10, queremos que se vayan a dormir. Porque en casa están todos comiendo y dicen, uy, un cuentito, chicos, vengan a ver, vengan a ver. A las 10, menos 10, yo creo que es una hora ideal para podernos saber el cuentito que vamos a presentar ahora. Sí, el cuentito de sábado de show es una serie de videoclips realizados en los lugares más lindos de nuestro país y junto, obviamente, a las mujeres más lindas y hermosas que tenemos en nuestro país. Hoy le tocó el turno a Graciela Perito Moreno en Calafate, lugar que yo amo, Calafa, obviamente. Y vamos a recibirla a esa hermosísima modelo de la agencia de Jorge Brunel, integró hace mucho el grupo de las Electrostar, este año va a participar en Bailando 2011 junto a Hernán Cábanas, que es uno de los participantes de Soñando por Bailar y es ex participante, ella también de Soñando por Bailar, porque también colaboró. Bailó, claro, tuvo que bailar con él. En esta primera entrega nos dirigimos al Calafate, donde Dominic Pestaña interpreta, va a ser de un ardiente recepcionista de hotel, que se trata de escapar de sus tareas y le pasan un montón de cosas. Señores, un aplauso para recibir a Dominic Pestaña. ¡Opa! Mirá lo que es eso. ¡Qué linda está! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡Paren babosos! Mirá cómo aplauden. ¡Bienvenida! ¡Qué papá! Bueno, ¿conocías a Graciela? ¿Sabés que no conocía? ¿Viste lo que es? La verdad que feliz de haber conocido una de nuestras grandes bellezas naturales, así que muy contenta, muy contenta. ¿Ves que las imágenes son espectaculares no solo por la belleza del fondo, sino por la belleza del frente? De frente, de atrás, de toda la... ¿Vamos a verlo? Señores, vamos a ver... Dale, me muero de intriga, quiero verlo, quiero verlo. Trey y Greg van a ver un cuentito. ¿Tan fuerte quedó? Pónganse la servilleta a todos los hombres. El cuentito de Sábado Show en Calafate, protagonizado por Dominic Pestaña. Mirá. ¡Gracias! 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 I'm you baby I'm losing my mind Girl, come as I'm Going true ¡Ah, bueno! ¡Felicitaciones! El aplauso en todo el estudio para Dominique No, no, no No lo puedo, ¿qué? ¿Vieron, no? ¿Que era para grabar?